buenas tardes buenas tardes pues aquí venimos subiendo miren ya de regreso de chiapas oaxaca pero miren algo un poquito relevante me gusta mucho este anuncio miren si lo alcanzan a apreciar miren la vida me trajo a ti sigue conservándome o sea de entender pues la conservación de los animales de la fauna de nuestros bosques que no los atrapen que los conservan que no los metan en una jaula son animalitos que nacieron para estar libres entonces me gusta mucho que los cuidemos que los protejamos porque acuérdense que también son este parte de nuestro hábitat son parte de todo de la cadena alimenticia ellos se comen a otros animalitos que se puedan reproducir muchos detallitos de esos les quería compartir ese pequeño mensaje muy buenas